Agradecerle a Maxi, nuestro gobernador de la provincia, en su primera visita oficial que hace nuestra ciudad como gobernador, junto a Lisandro y a Victoria Tejera como ministro. Así que, bueno, muy contentos, un acto muy especial, muy emotivo. Todo lo que tiene que ver con la vivienda, con el título de propiedad, lo que eso genera para la familia, como yo comentaba antes. Pero más allá de eso, es resaltar el enorme trabajo, ¿eh? Con estos 20 días de gobierno que Maxi, junto a su equipo, viene llevando adelante en la provincia y nosotros, nuestra ciudad, acompañar cada una de sus políticas y tratar de, bueno, poner todo el músculo necesario para que el gobierno de Maxi sea el gobernador de la historia de la provincia de Santa Fe y nosotros lo vamos a acompañar. Y en lo que respecta a lo local, esto, marco un antes y después, lo que es tener una propiedad para un vecino, una vecina de la ciudad, es eso, eso le da el hecho de poder disponer de su vivienda, es el lugar donde decimos todo, donde crecen sus hijos, donde se cuida la familia y donde se proyecta. Así que esto también es tener un antes y después, en un día muy especial, un fin de año, y que nuestro gobernador me esté acompañando, no es algo normal. Así que agradecerles y, bueno, y eso es el trabajo con nosotros.